Hola, buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? ¡Qué altota! No, son los zapatos. Más bien que chaparro yo, ¿verdad? Veracruzana, yo no sabía que Irán había nacido en Veracruz. Sí. No, 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 yo traigo. Ah, ok. Es que no me había dado cuenta. Sí, yo no sabía que habías nacido en Veracruz. Sí, nací en Veracruz. Siempre he vivido aquí en México, pero sí soy veracruzana de corazón porque voy mucho de vacaciones allá y tengo familia y todo. Ha hecho todo en la televisión Irán Castillo, la verdad, ¿no? Pues ahorita sí. ¿Comenzaste desde qué? Desde los seis años. ¿Haciendo? Comerciales de televisión. Comerciales. ¿Te recuerdas alguno? Cornflakes, Bel Rosita, helado en fin. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te contratan para hacer comerciales? Porque yo sé que muchas mamás darían no sé qué, no sé qué, pero porque su niño saliera en un comercial. ¿Cómo se hace? Pues hay muchas agencias de modelos donde pueden marcar el teléfono y ya llevan la foto del niño o de la niña. ¿Así la hicieron contigo? Bueno, conmigo fue por contacto, ¿no? Llegaron y, bueno, tu hija no quiere ir a... Le dieron una tarjetita a mi mamá y me llevó y ya... ¿Estabas preciosa como estás o...? Estaba más bonita de chiquita. Mira, los hojasos, ¿no? ¿Qué hojasos? Gracias. ¿En serio, eh? ¿Qué hojasos? Gracias. Entonces, de chiquita te vieron y dices, ¡eh, esta niña para los Cornflakes! Sí, estaba haciendo yo una cola enorme para chiquilladas, precisamente porque yo lo vi en la tele y yo quería ir. Entonces, estaba haciendo yo la cola, la manzana y llegaron y le dijeron a mi mamá, ¡no, pues ya mejor niega la cola, llévela! Pero yo a fuerza quise entrar. No, me pelaron, pero yo hice. ¿Pero qué momento...? Bueno, para hacer una prueba en chiquilladas, tú. Sí. ¿Y qué querías hacer en chiquilladas? Pues yo vi el anuncio en la televisión, entonces yo le dije a mi mamá, ¡llévame! Y yo fui a bailar ahí, yo me acuerdo que llevé una pista, creo que canté una de flans y bailé ahí unas cumbias y ya. Malísimo. Pues yo creo que sí, porque no me hablaron. Pero fíjate qué momento de destino, ¿no? Lo que es el destino. ¿Estabas en esa cola, te vieron? Entraste a los comerciales y de ahí comenzaste una carrera. Claro. Porque después de los comerciales, yo me acuerdo en el Club de Gaby. Ah, sí, también. Pero eso ya fue después. Eso ya fue después, pero sí estuve ahí, pero ahí era reportera. ¿Era reportera, sí? Sí, y estaba en museos o estaba en varios lugares de la República y reportaba, ¿no? ¿Estamos aquí en el zoológico? ¿Aún se hiciste la telenovela o no? Sí, también hice novelas. Antes hice, antes del Club de Gaby, hice Entre la Vida y la Muerte, con Fernando Changuerotti y Leticia Calderón. Ajá. ¿Y luego? Luego el Club de Gaby, luego hice Gujetas de color de rosa, El Retrato de Familia y Confidente de Secundaria fue la última novela. La última novela. ¿Y te dedicaste a cantar desde cuándo, Irán? Pues hace poquito, en el lapso que estaba yo en Confidente de Secundaria fue cuando empecé a grabar el disco. ¿Qué es este? Que es este, Tiempos Nuevos. ¿Qué me supongo que me lo regalas? Claro. ¿O nada más es así? No, es suyo. Gracias. Y empecé a grabarlo y pues ahorita ya le estoy dando toda la promoción, ¿no? Que puedo. Y además funciona muy bien, ¿verdad? Sí, estoy saliendo también al interior de la República mucho. Voy a ir al Bajío la semana que entra. ¿A ver a las chivas? Pues sí, así puedo, sí. Y hablo algún bravero allá de Guadalajara, ¿verdad? Dice que van a servir, dice, no, nosotros vamos a cortar oreja y rabo. Lo de bravero es una broma, estamos bromeando, ¿no? Carolina Vargas. Ah, es bravera. Carolina. Carolina Vargas. ¿De Guadalajara? De Guadalajara. Del plato a la boca se cae la sopa y se piensa ser libre a la sopa. Las chivas, nosotros vamos a cortar rabo y orejas a los toros. Dice, del plato a la boca se cae la sopa. Ah, si ustedes piensan hacer birria con las chivas, nosotros vamos a cortar oreja y rabo. Y allá Don Lencho gritó, eso no es cierto. Bien. Cántanos algo más, por favor. Claro que sí, les voy a cantar el sencillo que es la que está sonando ahorita en la radio, que se llama Yo por él. Yo por él. Sí. Te agradezco mucho tu presencia aquí. No, gracias por invitarme. A usted también. Gracias, ¿eh? Gracias, señores. Con permiso. Gracias.